De paz ya de mi vida Dejándome una herida Aquí en el corazón Y yo no sé por qué Te baste mi querer Dejándome un dolor Ahora solo me quedo Sufriendo este tormento Más las gracias te doy Por lo que antes fuiste Aunque sé que me heriste No te guardo rencor Lo que a mí más me duele Y lo que más me hiere Que no supe el motivo Solo sé que te fuiste Que tu amor ya no existe Así quiso el destino Música Algún día no lejano Será tarde o temprano Sé bien que llorarás Por lo que has cometido Ya tendrás tu castigo Y lo lamentarás Música No supe el motivo Me encuentro confundido No sé lo que pasó No sé lo que pasó Música Te pido que me digas ¿Qué causa fue en la vida Por ese desamor? Música Lo que a mí más me duele Y lo que más me hiere Que no supe el motivo Música Solo sé que te fuiste Que tu amor ya no existe Así quiso el destino Música 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 Música